Desde los mínimos de enero de 2016, en los 2,009 euros, el título presenta impecables mínimos y máximos crecientes y así sólo cabe seguir haciendo una cosa, subir. Lo que no es incompatible con el hecho de que las últimas semanas le tengamos desplazándose lateralmente, corrigiendo de este modo las importantes subidas previas. De hecho, no se puede descartar que el título intente poner a prueba la zona de soporte que presenta la zona de los 7,50, 7,65 euros, coincidiendo de este modo con un importante hueco alcista así como con la base del canal por el que se viene desplazando el título desde el pasado verano. De ahí que en teoría cualquier aproximación hacia la base del canal se debería interpretar como una nueva oportunidad de compra con objetivo en los 10 euros. Zagar el hueco alcista de los 7,50 euros sería una importante señal de debilidad de corto plazo.